No existían ni existen facultades para que el Estado mexicano intervenga con oportunidad en municipios como Iguala, donde el crimen se coludió con las autoridades locales, donde la colusión junto con los diversos problemas estructurales que han persistido en la región por décadas, derivaron en hechos tan dolorosos para todos los mexicanos, y muy en lo particular para los familiares y compañeros de los estudiantes. Por eso, el Presidente de la República ha insistido en algo fundamental frente a estos hechos. Gobierno y sociedad estemos del mismo lado, porque buscamos el mismo propósito. No buscamos una verdad oficial o políticamente conveniente, buscamos simplemente la verdad. Y muy importante, que así como ya se ha capturado a 111 presuntos responsables, todos y cada uno de los que faltan rindan cuentas ante la justicia. Ni perdón para los culpables, ni olvido para las víctimas. ¡Gracias!